...nuestra condena, morir por nosotros y el nuestro, la cruz, el valor, pagó por nuestros pecados, al tercer día resucitó entre los muertos, nos ofrece perdón y vida eterna. Mi querido gente, yo espero que usted haya reconocido que Él es Dios, Él es el Cristo, Él es el Salvador, el Salvador, el Salvador y el Amor, que se venga a recibir como salvador personal, que pueda arrendarle a grandes ofensos, a grandes ofensos, a grandes ofensos, a grandes ofensos, a grandes ofensos.